Un día como hoy, en el año 1965, un general llamado Wessing y Wessing de la Fuerza Aérea Dominicana intentó derrocar el gobierno legítimo que había sido elegido por los votos hacía siete meses y fue consolidado a tumbar en el Palacio Nacional al presidente y a tomar ello el poder Muchachos como tú, que hoy están de la misma edad de los que están viendo los conciertos de Roche y R.D. y Shakiza, Shakira y esa gente, toquillas, lo detuvieron porque no fue el ejército, fue el pueblo que lo detuvo y pudo luchar contra el ejército dominicano, trujillista, bien armado, con palos, piedras, jóvenes porque se había perdido la democracia, el gobierno electo por el pueblo y lo defendieron Luego vinieron los americanos, cuatro días después de haber derrotado al ejército 43 mil soldados americanos, bien armados, bien equipados y tampoco pudieron con los jóvenes de la época Yo te digo a ti, que esa lucha que echamos contra el ejército más grande y poderoso del mundo fue con los jóvenes Sigan oyendo a Roche, sigan oyendo a toquillas, sigan oyendo a lo que ustedes quieran a la mami Jordan, a lo que ustedes quieran Lo único que deben preservar es la democracia, que este país, el pueblo sea el que elija el presidente y el presidente que esté ahí sea por unas elecciones justas y clara y diáfana, que no sea amañosa, amañada y que nos dirija a quien quiera el pueblo dominicano que nos dirija Por ejemplo, ahora hay un presidente electo por votos ese tiene que cumplir sus cuatro años y ustedes los jóvenes, los que quedan, los que están son los que tienen que recibir la herencia de de esos jóvenes de antes y defender la democracia con palo, con piedra, con lo que sea para que no vuelvan aquí a ponerse los presidentes que quieran los gobiernos extranjeros o los ricos que solamente piensan en su dinero Bueno, entonces